I'm in fun, I'm not a popsicle, come on Entablar un diálogo con Luciano Espinosa, él es licenciado en Ciencias Políticas Estuvo viviendo en Brasil, así que tiene un conocimiento de primera mano de la situación del país vecino que está atravesando por una crisis y nos interesa saber de qué manera eso puede repercutir en Argentina Buenos días Luciano, gracias por esta comunicación Hola, buenos días, ¿cómo te vas? Bien, muchas gracias Luciano, vos estuviste estudiando en Brasil, haciendo un perfeccionamiento Yo estoy haciendo hasta ahora una maestría en Brasil, en desarrollo económico Bueno, además decíamos de tu capacitación teórica, esto de estar viviendo allí porque la crisis que se está viviendo hoy en día, hace un año que la destituyeron a la presidenta de Brasil, que asumió a Miguel Temer Digo, viene en decadencia la situación Exactamente, acá hasta puede haber una doble lectura No sé hasta qué punto es mejor haber vivido la situación en Brasil ante esta situación o haberme quedado acá, quizá hubiera ganado más o menos objetividad Específicamente lo que yo vi en la medida que estaba viviendo en Brasil es un empobrecimiento generalizado veo en el marco de una de las economías más injustas de América bueno, un proceso de destrucción de trabajo, un proceso de destrucción de derechos ganados a una clase completa, eso es lo que yo entonces quizá uno por ahí hasta tiene cierta implicación, ¿no? con la situación en la cual está viviendo Acá en el proceso no soy neutral y coincido con vos es muy importante esto que decís vos luego de la destitución de Dilma Rousseff la crisis política siguió, la crisis económica se empeoró había tibiamente algún proceso de recuperación pero la opción escogida, por demás de dolorosa estamos hablando de un plan de estabilización muy duro, muy fuerte y el que tiene un poco de memoria emotiva en la región sabe quién termina pagando este tipo de ajustes Sin dudas Luciano, ¿cuál crees vos que es el escenario posible a futuro? Bueno, es muy difícil de saberlo en principio lo que se ve tibiamente es una suerte de disolución del pacto gobernante esta conjuntura política que da el poder a Temer luego de pegarle el golpe a Dilma en la cual se da donde el PSDB, el Partido Socialista de Brasil termina apoyando la candidatura de Temer tenemos perfejo la renuncia de dos ministros uno de ellos pertenecía al PSDB lo cual haría pensar que este pacto político circunstancial se encuentra pasando un momento muy malo de darse eso, de darse esta suerte de disolución Temer cae en el discurso que da Temer el no renunciar es circunstancial puede ser una pretensión de anhelo pero si cae si pierde ahora en diputados hay 13 pedidos de impeachment y todo realmente con una base bastante fuerte todos sabemos que el juicio político es más político que jurídico si pierde ese apoyo por parte del resto de los legisladores Temer cae eso es una de las vertientes la otra ahora el 6 de junio es una fecha clave porque se va a decidir en la justicia si hubo una suerte de falsedad ideológica por parte de la fórmula Dilma-Temer y de comprobarse eso me refiero si hubo aportes apócrifos a la campaña de Temer y Dilma muy probablemente se llaman elecciones generales el tema es que hasta hoy si cae Temer ya concluido más del 50% del mandato y sin un vicepresidente se llama a elecciones indirectas esto no pasó nunca en Brasil es incluso hasta el día de hoy un poco siguiendo lo que son las noticias brasileras no hay un acuerdo que va a suponer esto o sea por ejemplo no se ponen de acuerdo quien se puede presentar para estas elecciones indirectas que van a elegir los legisladores pueden elegir solamente a otro diputado pueden elegir a un gobernador no está muy claro ha tomado desprevenido a más de uno a esta situación totalmente acá no hay plan B lo que está viviendo ahora Brasil lo que es la crisis política per si cuando es crisis y es política es total no habría en principio un plan de de recambio un plan que vaya a dar un buen futuro al menos ahora en el presente inmediato es muy difícil lo que se está viviendo en Brasil Luciano Argentina está muy vinculado social económica y geográficamente con Brasil ¿de qué manera nos afecta esta crisis? Bueno vos sabés que hay lo que es el estado del sur de ellos dicen que cuando Argentina estornuda es porque Brasil está resfriado un poco jugando con la relación directa que hay entre un país y otro Brasil hoy representa el 80% de nuestras exportaciones industriales imagínense que en un escenario en el cual esto es un poco la relación de dependencia mutua que puede haber en un escenario posible en el cual la crisis se profundice Brasil seguramente son malas noticias para Argentina y para nuestra economía y para la tiende de recuperación económica que al parecer estaría llegando porque por ahí tarda más de lo que se espera en algunos casos me refiero a lo que es la industria de las pymes no se ve en lo absoluto entonces dado ese escenario y realmente es una mala noticia para el sistema económico nacional Miramos con preocupación sin duda todo lo que está aconteciendo y bueno y esta incertidumbre respecto a lo que puede llegar a pasar lo que rescato lo que vos estás diciendo Luciano también respecto a la situación de Temer es que o por renuncia o por destitución pero es inminente la salida del poder yo no creo que renuncie lo de la inminencia es relativo sin duda se va a tratar de buscar una salida política a este conflicto no sé si estás viendo un poco lo que fue la toma de Brasilia lo que fue las protestas generalizadas la consigna era generar y ya generales ya que sería algo así como elecciones generales eso es una consigna que sobrevive de la dictadura militar desde la última dictadura militar en Brasil en la cual se pedía elecciones de esa manera sin duda que una de las soluciones más factibles sería empoderar a un candidato con la legitimidad que da el voto para tratar de campear esta crisis ahora bien hay que ver de forma muy detenida cuáles son los candidatos posibles hoy los tres mejores ubicados son Lula Marina Silva y por otro lado que está medido pero no es candidato oficial es el juez de primera instancia Sergio Moro esta cabeza visible de la operación El Vallato que viene detectando realmente una red de corrupción sistematizada en la clase política brasilera así que habría que ver realmente la solución que puede dar el pueblo argentino el pueblo brasilero a través de una elección general Luciano seguramente vamos a volver a molestarte para seguir dialogando respecto a este tema que nos tiene en vilo como argentinos por lo que vos estás diciendo nos afecta absoluta absolutamente y de manera directa es muy bueno el ejemplo que diste este que si Argentina estornuda es porque Brasil el que tiene gripe así que te agradecemos esta comunicación y vamos a volver a pedir que sigas brindándonos tu punto de vista respecto a esta situación que por ahora no se le ve un final próximo ni claro bueno quedo a su disposición agradecer al equipo realmente se ha portado muy bien y a toda la audiencia gracias a vos Luciano hasta luego hasta luego hasta luego chau chau